Y es muy común que cuando nos encontramos compatriotas en algún lugar por la calle nos preguntan, es bastante común que nos pregunten mi hijo, y tú no tienes secuelas de esa prisión 16 años de tu vida, encerrado, tú no tienes secuelas y a mí me gustaría responder hoy esa pregunta que tanto nos hacen cuando uno va a algún lugar, a algún rinconcito de nuestra querida patria a algún barrio como este, y recibe tiene la posibilidad de compartir con vecinos como ustedes, y de tener un recibimiento como este, a uno se le olvida de dar la prisión y los 16 años si yo todavía tuviera algún rezago, hoy lo perdía realmente con todo el cariño recibido por ustedes, con esta alegría este derroche de hermandad, de solidaridad aquí que tanto disfruta algunas personas por allá y todas las queridas que también sitúa Gracias por ver el video.